Saludos a todos gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Manguspio y esto es Strife Partido número 13 creo, me parece Vamos a jugar con Vermilion, la ratilla Que tiene dos skins, por cierto Curioso, así como otros personajes no tienen ninguna, o tienen una, este tiene dos Esta que es como de pirata y esta es como de Primera Guerra Mundial o algo así, ¿no? Es una cosa muy rara, por el casco y tal, digo El casco, la máscara de gas y esas cosas, no sé, Primera Guerra Mundial Yo creo que es eso, no lo sé, en fin Y a ver, voy a explicaros un poco las habilidades Es un carry de largo alcance, ¿de largo alcance? Sí, de largo alcance Vamos a ver, la Q es una skillshot en área, en círculo Que mete 160 de daño mágico Y aplica 35% de slow durante 4,3 segundos en último rango 4,3 segundos es muchísimo, como sabéis, muchísimo Si lo comparáis con el low o con cual de otra cosa 4,3 segundos es que es una bañada Pero no tiene mucho más, no es una habilidad que meta daño realmente O sea, es sin más, o sea, es por el slow, estabilidad Y punto, no tiene mucho más La W Es una pasiva Que hace que cada 3 ataques En último rango, yo siempre digo en último rango Si no, vamos hablando de cada 6, 5, 4 Cada 3 ataques, en último rango Hace un ataque especial Que atraviesa las unidades Simplemente las perfora Vamos, básicamente Y golpea todo lo que esté en la línea De lo que está golpeando Y mete un 45% de daño adicional La E es otra pasiva Creo que este es el único personaje del juego Que tiene dos pasivas, de hecho Curioso La E, como digo, es otra pasiva Que le aumenta el rango del ataque básico Y el daño base En 8 Y el rango en 150 Y por último El ultimate Es otra skillshot En área de efecto, de nuevo Que mete 250 de daño mágico Y stunea durante 2 segundos Y a la vez Le tira hacia atrás A ver, millón Le he echado para atrás O sea, un poco como la red de Caitlyn Para que nos entendamos Pero en área de efecto Es stuneando Y metiendo 250 A ver Este personaje Como podéis ver Ya así ya de entrada No hace daño con sus habilidades No, realmente no es eso O sea Esto hace 160 Y mete slow Esto hace 250 Y mete stun Y ya está Pero tiene dos pasivas Que cambian el ataque básico Evidentemente este personaje Es para llevarlo Potenciando el ataque básico Estas solo son Digamos Magias de utilidad Digamos Una mete slow Y otra stun Realmente Esta además Ya digo que es como la red de Caitlyn O sea, no la puedes usar Para rematar al enemigo El ultimate La rata no No tiene ningún sentido La tienes que usar O bien para huir Como la red de Caitlyn O También para acercarte al enemigo Puedes llegar a usarlo Pero Teniendo en cuenta La red de Caitlyn La usas Para huir del enemigo O para acercarte a él Depende de lo que quieras En cada momento Ya sabéis Como se usa la red de Caitlyn En el caso de la rata Puedes usarlo así También para acercarte al enemigo Y tal Pero Es un ulti Tiene 90 segundos de cooldown Es muchísimo Para usarlo de esa manera Yo la usaría más bien Para huir O En mitad de una teamfight En mitad de una teamfight Se están peleando todos Ah, no sé cuánto Y tal Y tiras el ulti En el puto medio Vale, no hace una mierda de daño Pero estunea durante dos segundos A todos Yo digo No es un remate Porque Tira la rata hacia atrás O sea, la Digamos La aleja un poco del combate Con lo que no puedes rematar Con esta magia Es para Es una magia de utilidad Como digo Para Estunear Yo digo O bien porque quieres huir O bien porque quieres Posicionarte mejor Y demás Pero no es para rematar Con ella El verdadero daño De la rata Está en los ataques básicos Ya digo Tanto por la pasiva De la W Como la de la E Entre las dos pasivas Hacen que los ataques básicos De la rata Sean brutales Brutales Con lo que Evidentemente Nos vamos a potenciar El ataque básico Vamos a pillar Velocidad de ataque Poder Y luego algún objeto Que tiene efectos de impacto Unos cuantos Ahí Y poco más Llevamos el pet De los carries Que me compré hace muy poco Lo hemos visto pocas veces Creo que lo pillé Con la blazer Me parece Que si lo activas Crea una sombra Igual a ti La dirección Que es la ciudad Que estés mirando En ese momento Luego cada 16 segundos Tu siguiente ataque básico Cura Te viene muy bien Con un carry Y te da 5 daño De ataque Sin más Que escala con el nivel Del héroe Y ya está Y no tiene mucho más Este es Vermillion Yo digo Es el personaje más simple En el sentido de que Dos de sus magias Son pasivas O sea Solo te tienes que preocupar De apuntar con la Q Y con el ulti Las demás Es ataques básicos Pero vamos a verlo Porque no Y mientras esperamos Os voy a comentar Un par de cosillas Como por ejemplo Que Riot Ha anunciado ya El nuevo campeón Gente Que se llama Egnar Digo esto Porque En fin Los que veis Strife Supongo que veis También League of Legends Pero es posible Que haya gente Que ve League of Legends Y no vea Strife Porque no le gusta Con lo que En un vídeo De League of Legends Lo volveré a mencionar Esto Pero en fin Ha sacado Como digo Un campeón Que llamado Egnar Al que ya le han salido 20 nombres Por lo menos Que son por ejemplo Egnaro Egnarín Genaro Que más Gignar También Ay Dios O sea Entre Gennaro Y Gignar Me parecen los mejores Genaro Y Gignar En vez de Gignar Y Gagnar También Gagnar Ganar No sé 20.000 nombres Y ya Ha salido hace unas cuantas horas O sea Ayer a la tarde salió Más o menos Y ya tiene 20 nombres Da igual En fin Es un Yordel Una especie de Yordel Cavernícola Según dicen Yordel prehistórico Extraño Que se va a llevar A top Pero dicen que es posible Que se lleve también A jungla y a mid Es posible Raro Habrá que verlo No sé Y al parecer Ese es el Yordel Que va a usar Las barras de Tantrum Que os mencioné Esas barras Que habían salido También nuevas De Tantrum Que nadie sabe Ni para qué eran No sé qué Se especulaba Que eran para un nuevo campeón Pues sí Al parecer son para este Para Egnar Habrá que ver Cómo es el campeón Un nuevo Yordel Nunca viene mal Yo ya dije Que iba a ser un Yordel Yo lo especulaba Vamos Porque hace Que no sale un Yordel Ni sé Creo que el último fue Ziggs Para que os hagáis una idea Me parece que fue Ziggs El último O sea De cuándo estoy hablando El año Gatapun Vamos Hacía que no salió un Yordel Hay pocos Yordels Con este Ygnar nuevo Son 12 creo 12 de los 120 campeones Así que hay O por ahí 120, 130 No sé cuántos hay Con lo que es un 10% Más o menos de Yordels No está mal Pero pocos Para mi gusto Los Yordels Nunca vienen mal A mi me gustan mucho Los Yordels Gente Porque Los Yordels Son personajes Que A ver La mayoría de los Yordels No todos Claro Pero la gran mayoría Son híbridos Se pueden llevar Tanto AD Como AP La gran mayoría De ellos Eso es muy interesante Una cualidad Muy muy interesante Pero en fin Yo digo Un Yordel Nunca viene mal Otro para la colección Y pues eso Habrá que ver Por ahora no se sabe nada Solo ha salido Una especie de vídeo En la página de LOL Y poco más Nada más No sé Ya se irá sacando información Tendré que pasar primero Al PBE Y luego al servidor oficial Y en cuanto salga El servidor oficial Gente Cuando esté disponible Lo compro del tirón Que lo sepáis Lo compro del tirón Y hago vídeo Ya estoy ahorrando O sea de hecho Tengo no sé si 4.000 o 5.000 de pasta Y cuando sale Vale 7.000 o así Para cuando salga Yo creo que tengo Los 7.000 y algo Lo voy a comprar del tirón Voy a hacer vídeo con él Haremos vídeos chorras Con él también Claro Llevándolos en posiciones absurdas Ya me conocéis No vamos a jugar Tampoco demasiado en serio Primero tendré que comprar Que probar al campeón Contra bots Y demás Para ver en qué línea va bien Qué objetos pillarle Etcétera Ver bien las habilidades Cómo funcionan Hasta dónde llegan Cuánto meten Ya sabéis Lo típico Pero sí, sí Habrá vídeo chorra también De él No os preocupéis Sí, sí, sí Os comento todo esto también Para que no os aburráis Mientras esperamos Porque Thrive Es lo que tiene Que a veces esperas 20 segundos Y a veces esperas 20 minutos Es una exageración No hay término medio Ay En fin En algún punto Lanzará la partida Pero ya digo Yo os voy comentando Estas cosas Qué más Os puedo comentar El rework de Sona Tiene que estar ya Al caer Ya casi para terminar También Van a hacerle rework A Fiora Las habilidades de Fiora Se las van a cambiar enteras Y antes de hecho Del rework de Sion Que el de Sion Es un relanzamiento ¿Cuál es la diferencia Entre un rework Y un relanzamiento? Que un relanzamiento Cambia todo Absolutamente todo El personaje No solo visualmente Y las habilidades Sino también a veces La historia Incluso del personaje Su pasado Y demás Va a cambiar todo Todo, todo, todo Interesante Sion es un personaje Que A ver No es malo Pero Tampoco es Digamos Actual O sea No es malo En el sentido De que Llevado de cierta manera Con cuidado Y tal Puede hacerse unos jugadores Muy muy buenos Pero Le faltan habilidades Que los jugadores Los personajes de ahora Tienen Muchas habilidades De movimiento Por ejemplo Sion no tiene Ninguna habilidad De movimiento No tiene Ninguna habilidad Para correr más rápido O algún dash O algo así No tiene nada parecido Y casi todos los campeones De ahora lo tienen Es un poco así Por eso Es un poco Se le suele llamar Un poco la patata El mojón verde Ya tiene un movimiento Tan Está ahí Hace mucho daño Puede meter mogollón Si lo llevas a la P Con el escudo Al explotar Y todo esto Pero En fin Bien Vamos a ver nuestro equipo Gente Tenemos A la rata O sea a mi Tenemos una blazer Vale El alienígena El vex Fetterstone Otro carry Y la support Vale Tenemos Dos magos Y tres carries Que pereza me da eso ¿Sabéis por qué? Porque esta no es la primera partida Que juego con Vermilion Grabada gente He jugado una antes Y había También dos magos Y tres carries No sé como elige este juego Es muy raro En serio Pero En fin Nos metieron un palizón Del puto error Porque éramos tres carries O sea A ver Ellos tenían dos tanques Dos carries Y un mago Y claro Los tanques se nos tiraban encima Y si les hacíamos focus Sus carries Nos reventaban la boca Si íbamos a por sus carries Sus tanques se tiraban encima Y nos reventaban la boca No podíamos hacer nada Nada de nada Y ya digo Eso es culpa del juego De la De selección de De los personajes Y demás No podéis elegir con quién vas O sea es un poco Vamos a subirnos un punto en la Q Y la vamos a olvidar O sea Un puntito Y luego vamos a subir W y E Así No sé cuál primero Las dos alternativamente Pregunta esta Si me gusta la tarta ¿Qué me estás hablando? ¿Qué me estás contando? Vamos a ir a... Es que no quiero ir BOT Vamos a ir top Vamos a ir top Sí Fetterstone puede ir solo a GOT Yo podría también Con la rata Pero es que no quiero No me gusta ir solo Ya sabéis Cuando estoy jugando Por ejemplo top Es como... Mira que me gusta Meath Y Meath también es una línea sola Pero... No sé Si voy solo Prefiero ir con un mago Que con un carry Depender tanto del ataque básico Prefiero pokear con las magias Desde lejos Me conocéis O sea no... Prefiero tocar las pelotas Desde lejos Voy con este Con Vex Que ya lo vimos En el primer vídeo de todos Es un mago Como sabéis No tengo... No he pillado potis Debería pillar potis De vida De hecho Sí de vida Voy a pillar Ardita Hasta que tenga Las botas runicas Ala Algo más Tres en top Tío O sea Cuidado 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 No Ha hecho tres en top Solo para hacer esta jugada Ya está Nada más Ahora se pira He visto gente hacer eso Pero es un poco No sé Igual palmas Toma Triple Y ahora me pico Epic fail De ellos Fail bastante épico Sí No sé Pilaronos otra potis Que he gastado una Has hecho que se me caigan Los calzoncillos Pues oye ¿Qué quieres? Un triple O sea Eso ya me potencia Vamos Y este se lleva Otras asistencias También Bien Con calma A ver Esta jugada primera Ha salido muy bien Pero con calma Jaja Pero también tienen Un equipo curiosillo Tienen A ver Dos magos No Tres magos Realmente Un carry Este también es carry Pero es carry Mago raro El harrover Ya sabéis Una cosa rara Tampoco tienen tanques Eso está muy bien Es que a ver La parte anterior Ha sido No me fío nada Jaja No te reviento la cara Maja Vamos a ir subiendo Digo la W Y la E Y ataque básico La rata no tiene mucho más Ataque básico Ataque básico Ataque básico Y ya está Vale Vale Ahora cada seis ataques Gente El siguiente ataque Mío Atraviesa Ya lo vais a ver Ese Y mete mucho más daño 45% más No os veáis y medís eso Venga Guarrona La otra poti Voy a pillarme las primeras botas Y más potis más Ardillita Cuando tenga las botas rúnicas Cuando tenga las botas rúnicas Me voy a pillar las rúnicas Con este pavo Me las pillo ya sabéis siempre Me aparecen las mejores Es que no es así Es así de sencillo Me aparecen las mejores Con mucha diferencia Mucha calma Vamos a seguir subiendo No tenemos prisa O sea no A ti ya Mismith Estoy hablando poco, estoy un poco concentrado No sé, raro De todas maneras ya sabéis, gente Aunque ahora vayamos muy bien Ya os lo digo, no me importa ganar o perder, realmente O sea, quiero que veamos el personaje Pero es que la partida anterior ha sido tan Así, o sea, no O sea, no O sea, ha sido tan ridículamente Descompensada Te da algo hasta vergüenza O sea Venga No sé de qué vas a hacer eso Me estoy dando sin mana Vamos a pillar las botas Runicas Ya, tiene ulti Venga ya Aquí hay más Cuatro top ¿Qué me estás contando? O sea, ¿qué me estáis contando? Cuatro top En serio No tengo tiempo ni darle al botón Nos están jodiendo De mala manera con esto Como no pueden Pues ya piden sopitas Baja que yo te he pegado más con el ataque básico ¿Eh? El tuyo Si algo tiene la rata es el ataque básico ¿Qué? ¡No te he pegado más! ¡No te he pegado! ¡No te he pegado! Te quedas ahí peleando Contra la rata y el otro En ataques básicos La otra alucina un poco Con mucha calma Que hay un mismiz La cuco como si no estuviera por el momento Solo la quiero por el slow Y ya lo tiene a nivel 1 Luego le aumenta la cantidad de slow Pero De hecho le tengo cuidado Porque era una oportunidad Para que nos gankearan Cuidado, maja Nada, cuidado, cuidado Te calientes Bien Vamos a mejorar el ataque básico Vamos a pillar Esta yo creo Pero no Esto Ya mejoré ese objeto de más Es morado Hace un tiempecillo lo mejor Estoy bien farmeo Incluso con un personaje Que tiene el ataque básico aumentado Da igual Que hay un farmeo Se han pirado aquí Que de cuidado En el missing top Nivel 4 ya La W Ten mucho cuidado De todas maneras No sé Tiene bastante largo alcance Este pavo también O sea Con la gu Con lo que Cuidado Un cuidadito Más hash No Va a ser que no Solo pueden ganar Si vienen 4 a la vez Solo con 4 Es patético Y un SS Vendría bien Pero en fin O sea Cuando ya las torres Están un poco así Ya No puedes esperar un SS Aunque deberíamos Pero en fin Vamos a cambiar de línea Ya está muy poseado el top Vamos a ayudar en otra parte Va a matar Ataco más rápido Como veis Ya Poco a poco Me lo llevo yo Si no se quiere mover Ya me lo llevo yo Ja ja Nada Mil fuera Tengo mucho alcance Ahora Tengo mucho alcance ahora Si el juego tiene ratas alcance O sea Si vamos Lo bueno Lo bueno de la ratas Es eso Que no gasta mana Casi Solo tiene ataques básicos Es un poco Que mana va a gastar Vamos Ja ja Shiny Ja 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 Brillante Brillante Brillantito El objeto El objeto este El objeto este que he pillado Es el que hace que Una vez cada X ataque Salga un rayo Rollo el static Por probabilidad O sea No es como el static Que es una vez cada X ataque O una vez cuando se carga Vamos Esto es 20% de probabilidad Con lo que a veces salta Dos veces seguidas Y tres Y otras veces no salta nunca Ja ja Como le da Joder Dale Ya le matan Yo creo Puto Harrowers Sabe jugar Vale Tendré que tener cuidado Con él Tener cuidadito Palmo ya dos veces No mola Ja ja Ahora vamos a pillar A ver Con esto puedo hacer Que los ataques básicos Me tan es low Ya tengo bastante slow Con la Q realmente No tiene un cooldown Demasiado alto Con lo que No sé hasta que punto Me interesa Esto es como Las últimas palabras Básicamente O sea que esto Lo necesito Además Dos de vida Me vienen bien Un poco más De supervivencia Está muerta No sé ¡Piri, piriri, piriri! ¿Aquí pep? ¿Dónde está el botón? Esa es la escalera del tren de untado. ¿Dónde está el botón de aquí? Alucinó... No sé dónde se ha ido. Por supuesto... ¡Déjame el botón de Firebird! Venga, que sí Igual sobrevives Pasando por el medio de todos Venga, sí Igual lo consigues Que el oro se haya compartido por todos Eso me parece muy bien, eh Es más juego de equipo Que no importa quién haga las hits de los cinco Se lo lleven el oro todos A mí me parece muy bueno eso Esa idea la podrían meter en el LOL Comentar un poquito más el juego de equipo Porque es que el LOL Una de las cosas que tiene es que Sabéis, o sea, cómo es la comunidad del LOL Una comunidad tan de mierda Que da ganas de pegarse un tiro O sea, no... Bueno, primero a Valdir Vale Si vamos a por Valdir van a ir a por Sindara, eh Sería lo más lógico Es que sería lo lógico, eh Que fueran a por Sindara Tenemos que tener cuidado Tres en bot Vamos a pillar el Warf este No hay nadie No viene nadie No, disfrutar esto No, es que no venís No viene nadie Este tío no sé dónde será Supongo que es ruso Porque sabes el tras así Otra explicación no puede tener Sigue la copia, sí Qué hostia me ha pegado, eh Ah, sí, con la tonta Qué hostia me ha pegado el cabrón Aguarrona ¿Dónde estaba? Es que estaba comprando y me he fijado Me ha dado unas hostias también Otra Me voy a acabar volviendo a base, eh Jaja Nada, con las botas tengo bastante regeneración Pero, joder Me están dando unas leches Ahí aprovechando que estoy con la tienda Ah, ya está, ya estoy full Aprovecháis de que estoy en la tienda, guarrindongos No, ¿por qué? ¿Por qué? No entiendo Si podemos hacérnoslo perfectamente Vaya, 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 va a ir de mierda No acabas de hacer, maja O sea, no Si sales antes que todos los demás Y no esperas ni a que se acerque Vaya, vaya, va a ir de mierda Pero, ok Cuidado Cuidado Botitas Estas botas son súper chetas para mí, eh Botas de me regenero mogollón cada 20 segundos Cada 30 segundos Vale ¿Por qué me ha atacado a mí la torre? Ok Jaja ¿Ves? Ahora sí entiendo que me ha atacado a la torre Pero antes no sé por qué Jaja Te asusto con un clon Jaja Cuidado, 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 gente Mucho cuidado No estamos todos No Nada O sea, cuidado Jaja Cuidado Un resumen El resumen de mi discurso es Cuidado Pero el hardware tengo que tener mucho cuidado con él, eh Ya veis las hostias que me acaba de pegar O sea, me acaba de reventar la cara De mala manera Vale ¿Qué me puede venir bien? Esto no lo tengo ya Ah, no Lo he dejado para más tarde Espera Estaba pensando en comprarlo y luego pensaba No, mejor más tarde Prefiero que lo hacía primero Bien, no sale esta, eh Podría disparar por allá Bueno, yo mientras tanto voy a hacer bichillos igual O podría pusear bot, pero Sí, vamos a pusear bot Así están las tres líneas Y ya no pueden defender Si están las tres líneas no pueden defender todas Están moviéndose mucho por Mith Vamos a Mith Mucho cuidado Ahora Van a por sindara, eh No sé si os dais cuenta Toma lagazo de kilo De kilo, metro y medio Puto lobo Cabrón Estos lagazos ¿Veis el movimiento del bicho? A veces hace como Como si fuera como una viñeta antigua No sé Se mueve así como Eso es cuando hay un lag del puto horror Asura que me ataque O sea que Tengo las botas Alá Hala Él ha hecho bien la Cloud Me ha curado a mí Es el que más daño estaba haciendo con ataques básicos Entre ellos, esto no es lo que más extraño estamos haciendo Vale, ahora ¿dónde queréis lanzar el mono? Esa cuestión, ¿dónde queréis lanzar el mono? ¿Dónde queréis lanzar a Gorilla Maguila? Cuidado, eh Está la guarra aquí ¿Y por qué me he quedado tonto? Joder, ¿qué es esta pava aquí? Hola, Pabila Gente, es un rollo Y esta pava aquí, otra también Y dejad de ir a vuestra puta raya Más velocidad, ¿qué? De pusear deberías pusear con el mono, eh Tiene más lógica, te comento O sea, con el mono No tiene sentido que vayas tú sola Del área esa de la cloud es ulti Mete daño por segundo Mete bastante daño por segundo, de hecho, como podéis ver Cloud no, no está muerta No es que estoy puseando la otra línea No tiene ningún sentido Digo, pusead con el mono y dice Estamos todos muertos No, la cloud no Venga, que sí Yo solo no voy a salir, eh Contra los cinco Evidentemente De ahí no le doy, claro Lo fío de movimiento del horror Guarrona, ¿dónde está? No tienen visión del área con esto Guarronacos Creo que hay una jarreada aquí La lluvia No sé si la estaréis oyendo por el micro Pero vamos, hostia puta Hacía falta, hace un calor Típica lluvia de verano, ya sabéis Diez minutos y desaparece Pero esos diez minutos, refresca, vamos No tengo el ulti, siete segundos Se me ha acabado el maná, eh Mira que no spamea la rata Pero joder Se me ha acabado el maná rápido, eh Vamos a tomar por culinidad Ardillita No, no está disponible Estará volviendo de camino todavía Olviendo las rosas Están cogiendo nueces Zorrona ¿Dónde está la ardilla, tío? Jaja Ardillita Esta es, joder, niña, te está costando, eh Se entretiene cogiendo ardillas O sea, cogiendo ardillas, cogiendo nueces Ella va a su rollo Tranquila Sin prisa Ahora Venga Que podría comprar más, eh Pero en fin Voy a acercarme un poco Para que no tarde media hora en volver Vale No, ya han terminado Ardillas que tardan media hora en volver 43 minutos 43 minutos Mira, esta partida No ha sido excesivamente larga Pero normalmente lo son, eh Vamos a ver, bueno, a todos Nadie ha flameado No han hecho nada Así que Ya digo Normalmente son muy largas Las partidas de Strive Y eso es algo que no me gusta, eh No me gusta nada No sé, no sé Vamos a ver marcadores Ya sabéis, tardo un poquito en cargar Artista del escape Es el que menos veces he muerto, ¿no? Sí A ver Paso de nivel A ver He matado a 7 10 asistencias Y muerto 3 veces Esta, ya digo Es la Blazer O sea, ha matado a 12 8 asistencias Y ha muerto 6 veces Ha matado a 12 O sea, es de Joder Blazer es bastante bestia Y el Bakes también Le digo A mí me gustan En general me gustan los magos En el LoL también Me gustan los magos Por eso voy a Myth O sea Los carries No están mal Pero Prefiero magos Pokear desde A tomar por culo De lejos O con magias Que tocan bastante Las pelotas Aunque igual No metan tanto O sea, no No digo Eso es lo que me gusta Klaus lo ha hecho bastante bien Porque Klaus realmente es un personaje de support ¿Eh? Y va hecho una muerte 12 asistencias 3 3 muertes Son asesinatos 3 muertes ¿Veis? De su equipo El único que lo estaba haciendo bien Bien, bien, bien Era el Harrower 18 muertes O sea, 18 asesinatos 5 asistencias 8 muertes O sea Joder 18-5 ¿Eh? O sea Lo que en el LoL sería 18-8-5 Cago en la puta Ya digo Ya os he dicho Ese juega bien O sea Ese sabe jugar Eso os lo he dicho al principio Cuando la jugada esta que me ha hecho Entrar por detrás de la torre Lanzar el lobo No sé qué momentos Ya me he dado cuenta Ese sabe jugar Mmm, sí Lo puedes ver Cuando llevas mucho tiempo En este estilo de juegos En los MOBAs y tal Eres capaz de ver Quien sabe jugar Y quien no Con una sola jugada O sea Quien Digamos Lleva tiempo jugando Y quien Acaba de llegar ayer O sea Lo ves Lo puedes ver Lo puedes apreciar No solo por No tiene que ver solo Si la jugada está bien o está mal Tiene que ver con Cómo lo ha hecho O sea No es solo igual Que te mate Sino cómo te ha matado Porque no es lo mismo Que te cojas a Tryndamere Te lances en plancha Con el ulti Y me mates A que cojas un personaje Mucho más en Squeezy Me des un golpecito Te vayas Me des otro Te vayas Y cuando no me doy cuenta Apareces por detrás Pum, me matas No es lo mismo Es que no tiene nada que ver Sí, los dos resultados son igual Me has matado Pero la manera O sea Es muy distinta Y te hace ver quién Ya lleva tiempo jugando Y quién no Sí Ya digo Esa jugada De entrar por detrás De la torre y demás Ese sabía jugar Sí, sí, sí Ese jugada No te lo hace todo el mundo Ya lo había notado Por eso os he dicho Tengo que tener cuidado con este Sí, sí, sí El único de su equipo Que sabía jugar Es que eso está claro Vamos En fin Pues esta ha sido la rata Yo os he dicho al principio también Que daba igual si ganábamos O perdíamos Y tal Lo que quería era Que vierais al personaje Y lo habéis visto Así que En el siguiente vídeo Veremos Toca algún melee Igual la asesina esta Por ejemplo O quizá Bastion El del dragón No sé Ya veremos Alguno Carris quedan pocos ya Creo que quedan dos Me parece Uno o dos No sé Y por el momento Eso es todo Gente Con Strife Creo que La partida número 13 Me parece 13 o 14 No sé por ahí 13 creo Ya sabéis gente Si os ha gustado este vídeo Podéis dar like También podéis suscribiros A mi canal Con la señorita Eraconda Que está arriba del todo De la derecha del todo Aquí arriba 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 del todo Tenéis un enlace Al vídeo anterior Y al vídeo siguiente Cuando lo ponga Dos enlaces En la descripción del vídeo De mi página de Facebook Y de Twitter Y otro enlace más A la aplicación para el canal Y eso es todo Sin más A la gente A disfrutar A la aplicación para el canal